...un tío... ...con mucha fortuna, después la cambia muy mal Cepellini, y entonces la baja Costuño, Costuño, Valera, Valera, Ramos, el más clarito de todos, se viene Ramos, ataca, toma la calza central, va el número 10, le puede quedar el tiro, ¡tiroooool! ¡Gol! ¡Gol! ¡El más clarito de todos, Ramos! A los 26 y medio, le quedó el aclarado, hubo una estancia entre los volantes y los centrales nadie lo corrió de atrás nadie lo salió de adelante y entonces Ramos dijo yo que tengo buena pegada aprovecho para sacar la zurda y para ponerla contra el palo gana Deportivo Maldonado, que de los dos había sido el que tenido las opciones en el campus, 1 a 0 Federico Ramos el más clarito definición 10 puntos de número 10, 1 a 0 el Deport Otro golazo de fútbol por galaxia en la 105.9 Premio al mejor jugador de la cancha hasta el momento había metido dos pases de gola al comienzo del partido que no aprovecharon sus compañeros y acá lo dejaron correr no sé cuántos metros sin que nadie lo molestara pésivamente parado pegaron defensivamente y golazo de zurda de Ramos le pegó ahí sobre el parante izquierdo el balón dio sobre el parante izquierdo fue hacia el lado derecho del arco y se pone merecidamente en ventaja Deportivo Maldonado gana bien el dueño de casa el más chiquitito se agrandó el Maldonado sacó un remate bárbaro de unos 25 metros para dejarlo sin asunto a Dawson hasta el momento el dueño de casa quería y buscaba Ramos encuentra el gol que merecía estás escuchando fútbol por galaxia en la 105.9 con el relato de Marcillo Sanzó presentado por Antil Antil avanzamos juntos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!